¿Cuántas veces leíste alguna frase berreta por internet sobre el amor de Romeo y Julieta, eh? Bueno, yo vengo a pincharles el globo porque Romeo y Julieta no tenían un amor eterno ni qué sé yo qué corzulería más. Se mueren. Va, se suicidan. Peor. Y no. Nada de que, ah, se suicidan porque no pueden tener al otro, engrosa más el amor que se tenía. No, vayan a psicólogos. Por eso hoy voy a resumir Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, pa' los pibes. Bueno, la cosa es que está todo mal entre la familia de Romeo y Julieta. No se pueden ni ver. Romeo es de los Montesco y Julieta de los Capuleto. Al principio, entre familias están medio hinchas pelotas y qué sé yo. Pero bueno, no calienta tanto por ahora. Lo que importa es que Romeo está en cualquiera y le chupa tres huevos que los familiares estén peleados. Entonces agarra y se manda a una fiesta de máscara en lo de los Capuleto. Ahí, con el clásico cliché más usado por las temáticas románticas, ni siquiera habla con Julieta pero ya se enamoró profundamente. No way! Pero pará, Shakespeare no se queda ahí. No, no. Romeo encima va y le tira la posta de que está recontra enamorado. No way! Y, para que sea más irreal todavía, ella le dice que también se super enamoró en los dos segundos que se vieron. No way! Como no podía ser de otra manera, se besan y después no se vuelven a ver. Pero bueno, se enteran de la familia que pertenece a cada uno y están tipo bajoneados porque les iban a romper los huevos. Después, Romeo se manda a la casa de Julieta y hacen la típica escena del balcón, esa que tiene 20.000 frases pedorras por todo lado. Bueno, ahí se dicen que se aman y que se van a casar. La verdad, increíble lo de estos dos pendejos pelotudos. Cuestión que aparece Fray Lorenzo y los caza en secreto. ¡Dumas! La familia obviamente se entera y se pone del orto. Van a patotearlos y le dice que se separen. Bueno, después hay un episodio entre un amigo de Romeo y uno de los Montescos en que se cagan a bifes. Romeo se mete a separar y al final se termina muriendo su amigo y Romeo entonces mata al Montesco. A Romeo le cae la yuta y lo mandan al exilio, para Mantua. Ah, y el padre de Julieta no se fuma una, así que le dice que se prepare porque ya está preparando el casamiento con el conde de París. Nada del boludo de Romeo. Julieta se desespera y empieza a pensar. Va con el tipo que lo casó y este le dice, de buena onda, Che, mirá, yo te caso con el conde este, pero tomaste este líquido raro que te voy a dar, vos confía en mí, y te vas a caer como si estuvieras muerta, pero no. Cuando todos crean que estás muerta, va a venir Romeo a salvarte y te vas con él, porque yo le voy a avisar. Julieta se ve que le chupaba todo tres huevos y dice, Uh, dale, sí, re buen plan amigo. Al otro día entonces se casa y pasa lo que iba a pasar. Todos están tristes y no entienden un joraca. El fray Lorenzo, en vez de ir él mismo, mandó una carta a Romeo y al boludo del mensajero lo paran y no lo dejan llegar. Romeo se entera igual, pero no por fray Lorenzo. Entonces, como se ve que también le chupaba todo tres huevos, y en los diez minutos en total que habrá pasado con Julieta en toda la obra, se enamoró o de alguna manera perdidamente, Como si estas cosas pasaran. Compró un venero y se va para la tumba de Julieta para matarse ahí porque drama Queen siempre. Romeo llega, pero se encuentra al conde París y como estaba cebado lo mata. Después se toma el veneno y se muere. Julieta, convenientemente para la trama, se despierta después de que Romeo se tomó el veneno y se haya muerto. Y entonces llega el fray Lorenzo, pero antes de que le pueda decirlo a Julieta, la loca agarra un cuchillo y también se mata. Este fray Lorenzo después le cuenta todo a las familias y entonces todos se amigan, porque curiosamente una desgracia como esta hace que la familia se vuelva mejores amigos. Que se yo, ponele. Bueno, ahí termina la obra. No me preguntes por qué nadie fue a patotear al fray Lorenzo, porque básicamente fue culpa de él que se murieran estos dos pelotudos, aunque seguro la hubieran cagado de otra manera. Pero bueno, ponele que en alguna clase de universo retorcido esto es romántico o, bueno, mínimamente realista. No, Mabel, no existe el amor a primera vista ni nada de lo que pasa en la obra. Es una tragedia. O sea, literal es una tragedia, ¿entendés? Termina todo como el orto, claramente. Si no, anda y romantizame, Edipo, y garchate a tu madre, ser hermano de tus hijos y sacarte los ojos. Bueno, esto fue todo por hoy. Como siempre, su buen amigo positivo y alegre libro pa' los pibes le pide que le manden me gusta, compartida y suscribida y que le manden mecha. Nos vemos en Disney. ¡Gracias!